¿Cuánto estará ahí? Tiene menos 50. Yo tengo 2 o 3 puestos y también tengo 1. Mañana vamos a ir, o sea, bueno, hoy vamos a ir a viajar. Mañana vamos a ir a viajar, mi mamá es a viajar. Hola, mi amor. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Te voy a dar un punto. No, 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 ¿qué pasó hoy? Ay, vamos a ir a viajar. Cami con su tati, cómo le encanta estar con la tati. ¿Te encanta estar con la tati? Nuevamente, Cristina no ponen nada. Hay gente que no sabe servir cereal con leche, quizás mi hermana. Más leche que cereal. ¿Puedeamos Lilo? A ver a George Harris. O sea, en la escrita yo Harry, ¿y te respondió? No, a mí no me respondió nada. Vamos a comer, ¿qué vamos a comer? Unos pequeñitos así. Yo tengo una foto nada más. Yo. ¿Tú qué mandaste? Para la joda, para la historia. ¿Qué se tomó? Tienes que aprovechar que eso mismo es que mejora con 28. ¡Ah, ¿cuánto 28? ¿Qué sientes al tener tus últimos 28 años y te despediste de tu hija? Le dijiste que mamá viene más vieja. ¿Y qué te dijo? Nada. Chao mamá. ¿Y cómo se siente? Vas para 29. 29. Mi último año con 20. ¿Qué tal? ¿Parezco de 20? No, Lilo. ¿No? ¿De 20 no? No, Lilo, parezco de casi 30. No, de 18, 19. No, Lilo. Qué loco. Sí, parece de 21. De 21. Hola, gracias. Gracias. Ay, Dios, gracias. ¿Qué más tú quieres, pues? No, no, no sé. ¿Qué es la humedad? ¿Qué es la humedad? No, no, por favor. No, no, no. No, 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 no. Sari, ya llegamos. ¿Qué pasó? ¿Qué? Nos hemos ido. A ver. Qué loco. Qué cool. Sari, ¿estás emocionada? ¿Quién le vas a decir a George Harry? ¿Quién le vas a decir? Nada. ¿No le vas a decir nada? ¿Estás emocionada, Lilo? Sí. No, pero ya tú lo viste. Pero igual me emociono. ¿Estás emocionada? Ah, mira, también. Ya llegamos. George Harry es ahí. Estamos aquí. Estamos esperando para el encuentro. Entrar. Mentira. ¡No va a ver, soy! Aquí estamos esperando Aquí estamos esperando Estamos demasiado cerca El año pasado queríamos venir y estaba todo agotado Y este año por fin ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Fanó cinco minutos! ¡Ah! 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 ¿Quien se que cambia? ¡Puquito ya no, todavía no! ¡Ah! 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 Ah su cuerpo cerca del mar ¡Ah! ¡¿Qué ERE bends fue?! ¡Ai Karina, ai Karina! ¡Chau Mr anh! ¡A la iglesia! Se le recuerda al público que no se pueden utilizar cámaras, teléfonos o equipos de grabación Está prohibido recibir llamadas y le rogamos que eviten enviar mensajes Porque causan distracción, a quien le salga un flash le cae ¿Entendido? Gracias Y con ustedes, George Harris ¡Hola! Bienvenido, ¿cómo les va? ¡Qué buena onda, queridos amigos! ¡Bienvenido! Qué chévere que están acá, debe haber mucha gente de vacaciones ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maldita cumpleaños de mi mundo! ¡Maldita cumpleaños de mi mundo! ¡Maldita cumpleaños de mi mundo! ¡No se sabe tomar de ropa! ¡Hasta que de nuevo no se casó cuando no me mora! Te sonríes en el amor, aunque a mí sí lloró Te he perdido, apenas te vi Siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estuve en mi boca Y cuando chiste re, porque yo por ti la vida daba Y es todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones No es igual que estás contigo No es que se va a hablar No, como sea No, no, no Quiero separado No, tú y yo juntas Ok No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal!